Bueno amigos, poco a poco se acaba el verano y de nuevo empezamos otra vez con la rutina. Pero si has estado desconectado no te preocupes porque en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado en el mundo en agosto. Y es que el mes ha estado plagado de noticias y todo tipo de sucesos geopolíticos que te puedas imaginar. Así que, sin más dilación, comenzamos. Pero antes de empezar tenemos que recordaros que esta serie es posible gracias a Ceste, una empresa semi-pública española que asista a empresas en la venta segura, brindando información y financiación. Especialmente en su proceso de internacionalización. Ofreciéndoles seguros de crédito, seguros de caución, coberturas factoring y muchas otras soluciones. Pero lo mejor de todo es que en Ceste cuentan con un equipo de analistas de riesgo país que cada semana elaboran un resumen de las noticias internacionales más importantes y lo publican para que todos podamos acceder a ellas. De hecho, si os interesa podéis seguirles porque son una maravilla. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora volvemos con el resumen. Empezamos con Ucrania. Como todos sabéis, el pasado 6 de agosto, Ucrania sorprendió al mundo con una incursión relámpago en la provincia rusa de Kursk. Siendo esta la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tropas extranjeras invaden territorio ruso. En cuestión de días, Kiev se apoderó de unos 1.000 kilómetros cuadrados. Una extensión similar a la que Rusia había logrado capturar a Ucrania desde que comenzó la ofensiva de Avtivka hace ya casi un año. Este golpe ha sido un gran impulso de moral para las tropas ucranianas que, como hemos dicho, llevaban varios meses a la defensiva en el Donbass. Sin embargo, aunque el movimiento en Kursk ha cambiado parte de la narrativa, su impacto estratégico sigue sin estar muy claro. Moscú, por su parte, ha trasladado alguna de sus tropas veteranas a Kursk, pero no ha detenido su avance hacia Apokorovsk. Una ciudad clave por ser un nodo logístico de primer orden en el frente del Donbass. Ah, y por supuesto Zelensky ha aprovechado el éxito de la ofensiva para presionar a sus aliados occidentales, buscando su permiso para usar armamento de largo alcance en territorio ruso. Por otra parte, el pasado 3 de septiembre Ucrania vivió una sacudida política cuando seis ministros ucranianos, entre los que se encontraba el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, presentaron su dimisión, aunque realmente la decisión partía desde la presidencia. Esta remodelación del Ejecutivo es la mayor desde que comenzó la invasión rusa hace más de dos años y medio. Con la Asamblea General de Naciones Unidas en el horizonte, Zelensky planea reunirse con Joe Biden y los candidatos presidenciales de Estados Unidos para presentar un plan de victoria que asegure el apoyo militar. En Estados Unidos, ya sabéis que Tito Biden ha dejado la campaña para que Kamala Harris, su vicepresidenta, se convierta en la candidata del Partido Demócrata. Durante el mes de agosto, las encuestas muestran una disputa muy ajustada entre Harris y Trump, con tres estados clave, Nevada, Georgia y Pensilvania, que se plantean como decisivos. De momento, la campaña está girando mucho en torno a la economía que se ha convertido en el tema central. Harris ha suavizado mucho su postura inicial sobre los impuestos a las rentas del capital, mientras que Trump ha propuesto políticas proteccionistas como un arancel del 10% sobre todas las importaciones y uno del 60% para los productos del gran enemigo estadounidense, China. Mientras tanto, la zona euro ha visto con esperanza una buena bajada de la inflación en agosto, la cual se ha situado en el 2,2%, el nivel más bajo desde mediados del año 2021. Este descenso ha sido impulsado por la caída de los precios de la energía, que parecen dar una tregua a la economía europea. Este contexto abre la posibilidad de nuevas bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que ya aplicó una reducción en junio. Nos vamos ahora a Asia, para hablar de Bangladesh. Allí, Sheikh Hasina, la primera ministra, renunció a su cargo y abandonó el país después de 20 años en el poder. Tras una gran movilización en su contra, las protestas comenzaron de forma pacífica, pero la respuesta policial, que dejó más de 300 muertos, complicó muchísimo la situación. Este malestar en Bangladesh se debía también al deterioro de las libertades civiles y derechos políticos de los últimos años. En medio de este caos, Muhammad Yunus ha surgido como una figura clave en el escenario político del país. Este hombre galardonado con el Nobel de la Paz en 2006 es conocido por su revolucionario sistema de microcréditos para ayudar a los más pobres y cuenta con el respaldo del movimiento estudiantil, que jugó un papel fundamental en las protestas que forzaron la salida de Hasina. Desde su nombramiento, la situación en las calles de Bangladesh ha comenzado a normalizarse. La tensión en el mar de la China meridional ha vuelto a agravarse tras la colisión el pasado 31 de agosto entre un buque de la Guardia Costera de Filipinas y un barco de la Armada de China. Los dos países se han acusado mutuamente de originar el choque. En concreto, las autoridades filipinas aseguran que el buque 5205 de la Guardia Costera de China embistió deliberadamente su embarcación, la cual se encuentra anclada en el área desde el mes de abril. Por su parte, Pekín acusa al buque filipino de estrellarse intencionadamente contra su navío. El choque se produjo en las cercanías del atolón de Sabina, una región en disputa situada a 75 millas náuticas de la costa oeste de la isla filipina de Palawan y a 630 millas de la isla china de Hainan. La colisión se suma a otros tres incidentes similares que se han producido en la zona en las dos últimas semanas, unos acontecimientos que podrían desencadenar una confrontación mayor en el mar de China. Y no nos movemos del gigante asiático, y es que parece que el FMI, en su último informe publicado en agosto, proyecta que el crecimiento de China disminuirá a alrededor del 3,3% para 2029, A pesar de que la economía china ha mostrado una notable resistencia, con un crecimiento del 5,2% en 2023 y un 5% en la primera mitad de 2024, existen riesgos importantes que podrían desacelerar aún más el crecimiento del gigante asiático. Uno de los factores más preocupantes es el sector inmobiliario, cuya contracción, combinada con los elevados niveles de deuda, están ejerciendo una gran presión deflacionaria. El FMI también señala la necesidad de estabilizar la deuda pública del gobierno chino, recomendando una consolidación fiscal a largo plazo. Para lograr esto, sería crucial reducir las inversiones fuera del presupuesto, implementar reformas en el sistema tributario y de seguridad social, y mejorar la supervisión de las finanzas locales. El informe también habla de lo importante que es reducir las medidas de política industrial que solo deberían usarse en casos de fallos de mercado claramente definidos. También aumentar la transparencia en el apoyo gubernamental es clave para evitar una mala asignación de recursos. El FMI subraya que estas reformas son necesarias para garantizar la sostenibilidad y estabilidad de la economía china a largo plazo. ¿Y qué pasa en Oriente Medio? Pues de momento Irán no ha atacado a Israel en respuesta por el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismael Hanille, a pesar de que el gobierno iraní había amenazado con hacerlo. Donde sí que hemos visto mucha tensión es en el norte de Israel y el sur del Líbano. Allí, durante todo el mes, Hezbollah y el ejército israelí se han estado intercambiando ataques en las zonas próximas a la frontera. No obstante, esta no es la única fuente de dolores de cabeza para Netanyahu, y es que la muerte de sí rehenes israelíes retenidos en Gaza ha provocado unas grandes protestas en Israel que han derivado en una huelga general convocada por los principales sindicatos del país. Los manifestantes acusan a Benjamin Netanyahu de no hacer nada por alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamas que permita la liberación de los rehenes. En el mundo árabe también están de celebración Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, que han firmado un acuerdo de asociación económica integral que elimina el 95% de los aranceles en el comercio y busca fortalecer las inversiones. En 2023, el comercio entre ambos países creció más del 30%, alcanzando los 1.300 millones de dólares. Y es que Emirates es el mayor inversor árabe en Marruecos. Cruzamos el Pacífico y nos vamos ahora a Latinoamérica. Allí en Venezuela, Maduro sigue aferrándose al poder. Tras las elecciones del 28 de julio, se ha emitido una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, que está en paradero desconocido. Esta medida ha sido rechazada por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y nueve países latinoamericanos, criticando la falta de garantías judiciales en Venezuela. Y es que las famosísimas actas de Maduro no han aparecido por ningún lugar, pese a la insistencia de la oposición y los organismos internacionales que han solicitado una profunda auditoría de las actas. Mientras tanto, Rusia, China, Cuba y Bolivia han felicitado a Maduro. Vamos, que todo indica que Maduro continuará ignorando las demandas de publicación de actas y aplicando mano dura contra los opositores. Hasta ahora se han detenido a más de 2.500 personas desde las elecciones. Mientras, en la vecina Colombia las cosas se complican. El alto al fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ha llegado a su fin, marcando un momento decisivo en el proceso de paz que comenzó en 2022 bajo la presidencia de Gustavo Petro. Tristemente, la reanudación de secuestros por parte del ELN tras el fin del alto al fuego ha hecho que Colombia dude de que la guerrilla quiera cumplir con los acuerdos. Sectores críticos con el proceso de paz afirman que el ELN ha utilizado la tregua como un medio para fortalecerse militarmente y que nunca tuvo intenciones reales de comprometerse con la paz. En México, la Cámara Baja ha aprobado una reforma judicial un tanto controvertida, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. La reforma propone la elección popular de jueces para combatir la corrupción, pero hay gente que teme que esto politice el sistema judicial. También reduciría el número de jueces del Tribunal Supremo, limitaría su mandato y rebajaría los requisitos de experiencia para cargos ministeriales. La medida ha generado críticas internacionales, tensiones con Estados Unidos y ha afectado a los mercados, mientras espera su aprobación final en el Senado. Y dejamos para el final la región donde más líos ha habido en agosto, el África subsahariana. En Sudán, la guerra civil entre las fuerzas armadas sudanesas y las fuerzas de apoyo rápido continúa devastando el país. A pesar de los intentos de mediación por parte de Estados Unidos, Suiza y Arabia Saudí, las negociaciones de paz están estancadas. La situación humanitaria es terrible, con alrededor de 150.000 muertos y millones de personas enfrentándose a la peor hambruna en 40 años. Lamentablemente, este conflicto parece no tener fin, con ambos bandos reafirmando su intención de seguir luchando. Por su parte, Mali sigue atrapado en una espiral de violencia, con el grupo paramilitar ruso Africa Corps sufriendo pérdidas en enfrentamientos con rebeldes tuaregs y yihadistas en el norte del país. Para añadir más tensión, Ucrania admitió haber proporcionado información a los rebeldes que atacaron a los mercenarios rusos, lo que ha sentado como el culo a las juntas militares del Sahel y ha llevado a Mali y Níger a romper relaciones con Ucrania. Finalmente, la República Democrática del Congo y Ruanda han firmado un alto al fuego mediado por Angola, en una región que es un auténtico polvorín, Kibu Norte. El grupo rebelde M23, apoyado extraoficialmente por Ruanda, sigue siendo una amenaza importante a pesar de la tregua. Aunque la comunidad internacional celebró el acuerdo, la verdad es que allí las treguas no dejan de romperse una y otra vez, así que tampoco es algo muy fiable. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado, puedes dar a like, suscribirte y nos vemos pronto en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.